La ley del círculo es una de las grandes leyes de Dios, a veces llamada ley de causa y efecto, la ley de boomerang o lo que siembras es lo que recoges. Lo que tú colocas en tus pensamientos, palabras y obras, entra en tu propio ser primero y luego sale hacia la persona, lugar o condición a donde la diriges. Pero desde el momento en que tú eres el hogar de esa vida y energía, cuando haya alcanzado su destino, comienza su regreso a casa, trayéndote de regalo todo lo que pueda de vibraciones y cualidades similares a aquellos con que fue originalmente cargada. Por lo tanto, recibes de nuevo en tu mundo aquellos que tú mandaste, así fuera constructivo o destructivo. Si criticas, serás criticado, si eres injusto, se te devuelve la injusticia. Si maltratas, serás maltratado. Estas causas que tú has sembrado tienen que ser balanceadas y ajustadas antes de que puedas ser libre de sus efectos. Cuando siembras maíz, cosechas maíz. Cuando siembras flores, cosechas flores. Cuando siembras amor, bondad y causas constructivas, cosecharás lo mismo. Si en cambio siembras discordia, cosechas discordia. ¿Cómo pueden las personas inteligentes creer que pueden continuar sembrando o lanzando críticas, irritación, impurezas y todas las demás cualidades destructivas, y sin embargo, poder cosechar salud, amor, dinero, felicidad y todas las cosas buenas de la vida? Es momento de cambiar. Debemos entregar amor, pensar con amor, decir las cosas con amor. El mundo no ha hecho sino sembrar odio, avaricia, egoísmo, crueldad, y el mundo entero está cosechando el caos de confusiones y malestares de toda clase. Cuando tu vida maltrata a otra por aquello de tu sentimiento, pensamiento, palabra y obras, contraes una deuda de energía que algún día tendrá que ser saldada. Muchas veces el individuo a quien tú dañaste, o el que te dañó a ti, muere o sale de su cuerpo antes que la deuda sea saldada, y entonces se hace necesaria una futura oportunidad, en la cual ambos individuos pueden encontrarse de nuevo, y por circunstancias aparentemente naturales, tengan oportunidad de armonizar aquella deuda por medio de un servicio o una asistencia dada al que fue lastimado. Estos ajustes solo pueden hacerse a través de futuras encarnaciones. La vida los trae de nuevo, juntándolos hasta que aprendan a trabajar armoniosamente. Recuerda obrar con amor, en todo sentido. Dejemos de criticar. Todos cometemos errores, pues hemos venido a aprender. A esta escuela del cosmos. Da amor y recibirás amor. Espero que este mensaje sea de provecho en tu vida. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!